Hola, hola, que tal por allá mis amigos, como estamos, mi familia, yo aquí dando la cara después de mucho tiempo, yo la cara no tan bonita ni tan descansada que digamos, pero ay, hasta los baipines se me vieron, ya saben que he andado en actividades que nunca había andado, ya saben que he estado en unas platiquitas por ahí, les quería, no, les comenté en mi último video que luego les iba a decir de qué se trataba, pero no les puedo decir mucho porque nos dijeron que no podemos decir muchas cosas de los cursos, podemos decir de qué se trata, en qué te ayuda, más no podemos decir cómo se ayuda, luego voy a pedir un poco más de información para ver qué sí se puede decir y qué no se puede decir, lo único que les puedo decir es lo que ya les había comentado, que es algo de superación personal y va por niveles, acabo, no veo, terminé el nivel número uno y quedé de que les iba a compartir algo, pero queda uno estresadísima, exhausta, cansada, tensa de los ejercicios que se hacen y luego, luego, pues ya saben que lo poquito que puedo hacer de costuras y luego otra vez el segundo curso que lo terminé hoy, se puede decir que fue mi graduación de mi segundo nivel y en esta ocasión les puedo decir que ahora sí ya entendí lo que es esto, el proceso, los resultados, una cosa divina. Sigue el nivel número tres en el cual ya me inscribí, luego, si se puede, les cuento cómo está el asunto y de ahí siguen otras cositas, es que esto te alimenta, te alimenta, te alimenta, ya saben cómo soy, que me gusta siempre atraer cosas buenas, cosas positivas, cosas que me ayuden a vivir, porque esto me va a ayudar a mí, al ayudarme interiormente. Uno piensa que no tiene cosa, ya ven, yo siempre alegre, contenta, yo no tengo nada, yo estoy bien, pues salen de cosas, que qué bruto, yo decía, ¿cómo es posible? Muy nice, pero quería dar la cara porque como todos estos días, semanas que no he podido hacer nada, créanme, ahorita no más termino este videito, ni voy a editar, me voy a acostar y todavía a las siete de la mañana tengo que hacer una llamada y luego a ver si me puedo volver a dormir y si no me voy a quedar acostada todo el día, es lo que quiero. Acostado, ocupo, descansado, yo dije, el lunes me lo voy a tomar, el lunes va a ser para mí porque me lo merezco, porque, oh, me he trabajado mucho, 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 pero estoy bien contenta, mucho, 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 muy contenta. Ahorita estoy grabando en mi otro baño porque algo pasó con el fusible, uno de los fusibles del otro, bueno, de la caja de los fusibles se fundió alguno y eso abarca parte de mi cuarto y parte del baño y allá no puedo grabar, pero pues mira, es la primera vez que grabo aquí y me gusta la iluminación que hay, así es de que de vez en cuando que no puedo grabar allá, pues me vengo a grabar aquí, ¿verdad? Nada más quería compartirles esto de que estoy muy bien, gracias a Dios y esta semana descanso mañana y empiezo las costuras, nomás tres días voy a alcanzar a coser porque otra vez empieza el nivel número tres, este fin de semana, de este mes no he trabajado en los shows y casi no he trabajado en las costuras, no he estado haciendo nada más que alimentarme yo misma espiritualmente, limpiar mi interior y sacar todo lo malo, todo lo malo, las malas fibras, ahí luego les contaré, pero estoy feliz, 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 feliz de lo que estoy haciendo, la verdad que esto no tiene precio, tiene precio porque pago los cursos, pago caritos, pero más baratos que en otros lados, pero los resultados son increíbles y yo he visto los cambios que han tenido mis compañeras y compañeros, wow, increíble, ok, bueno pues nada más eso les puedo decir y que los extraño mucho y que futuramente aquí voy a andar, ya saben que cuando yo tengo tiempo se los dedico, cuando no tengo pues amso, sorry, ahorita, de hecho me endeudé para pagar estos dos cursos, porque, o sea, terminé el uno y luego yo pagué el número dos y ya luego, o sea, me endeudé y lo pagué y ahorita me endeudé con el número tres, bueno tengo, con lo que iba a pagar la renta pagué mi curso, ahora tengo que conseguir prestado para la renta y dije, ay, total, el otro fin de semana trabajo y pues se arregla todo, pero pues ya empezó, me empieza el otro curso, así es de que no voy a trabajar, no voy a tener cash, pero pues voy a tener paz interior que es lo que cuenta, te enseñaron a trabajar muchas cosas y eso te sirve de por vida, así es de que vale la pena la inversión, los sacrificios, las desveladas, las tareas, el manejo, la gente, creo, todo, ok, bueno, así, me despido, los quiero muchos, besitos, besitos y bye, 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 bye